13 del segundo tiempo, centro que ensaya Acuña para el equipo de Caballito por el medio Versa también, Junque levanta Acuña, acompaña Pereira Díaz arriba Junque, gol, gol de Ferro a los 14 apareció Versa ya en el segundo tiempo, Ferro 1, desamparado 0, Junque el apellido del gol, el capitán la metió en el arco de Giordano un centro casi sin exigencias para el arquero Giordano que había tenido un muy buen primer tiempo, hizo todo mal allí está el centro de Acuña, vaya a saber a dónde sale Giordano tiene que esperar el error del arquero Junque que prácticamente ni salta lo anticipa, mete el cabezazo y Ferro aprovechando íntegramente las pocas situaciones que tuvo en este segundo tiempo está ganando el partido lo de Giordano es para remarcarlo un error fatal ¡Gracias! ¡Gracias!